Otras obras, en esta ocasión en la capilla del Palacio Gótico del Alcázar, han motivado un extraordinario descubrimiento, el sarcófago con el cuerpo de una niña de la Baja Edad Media. Maripaz Oliver, cuéntanos. El equipo que trabaja en la restauración de estos azulejos de esta capilla del Real Alcázar no podían imaginarse que se iban a encontrar con los restos de una niña de unos cinco años y que podría ser un personaje de la Edad Media. Los arqueólogos creen que bajo esta capilla podría haber una crista. Se trata de los primeros restos humanos que se hallan en el Real Alcázar de Sevilla. El hallazgo se ha producido este martes durante las catas que se están realizando para la restauración de los valiosos azulejos de la capilla de la Virgen de la Antigua. Los técnicos se toparon con un sarcófago de plomo que contenía otro ataúd de madera en cuyo interior hallaron los restos de una niña de unos cinco años y parte de su vestimenta. Telas, zapatos, cuero y botones de nácar. La investigación, que durará entre cuatro y seis meses, puede aportar datos sobre la historia de la ciudad. Podemos obtener datos no solamente ya de la niña, sino de la historia de Sevilla y de la propia historia del Alcázar. El enterramiento podría ser del bajo medievo, es decir, entre los siglos XIV y XV. Las primeras hipótesis apuntan a que la niña sería la hija de una familia muy destacada. El tipo de sarcófago, el tipo de ataúd, las telas nos indican que no estamos ante un personaje cualquiera. El siguiente paso será investigar, con la ayuda de un georradar, si debajo de esta capilla hay una crista.